Venimos a dar cumplimiento a algo que lo habíamos propuesto el día primero de mayo en conjunto con el ingeniero Carlos Rovira en el inicio de las sesiones ordinarias para el año en curso y hablábamos de la cercanía y del trabajo que tenemos como objetivo desde el gobierno provincial en la soberanía alimentaria. Y antes que nada quiero destacar la enorme tarea de esta Secretaría de Agricultura Familiar que en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles y complejos ha garantizado a los pequeños productores de nuestra provincia y les ha dado la oportunidad en un ambiente seguro de seguir produciendo y de seguir poniendo día a día los productos de la chacra misionera en la mesa de todos los misioneros. Y este reconocimiento es porque ese recurso humano tan valioso de este ministerio recorrió los 76 municipios y lo sigue haciendo para capacitar pero también para entregar los recursos necesarios para nuestros productores. más de medio millón de misioneros hoy se alimenta de productos de la chacra misionera más de 500.000 personas compran algún producto de la chacra misionera y esto va creciendo día a día y año tras año. aún en las dificultades que representa hoy el financiamiento en materia de programas lo habíamos hablado con el Presidente de la Cámara de hacer una apuesta superadora en momentos difíciles para la agricultura familiar. y lo que me comentaba recién la Ministra y el titular del fondo de crédito es que en esta nueva línea se fortalece toda la cadena productiva que es un poco lo que nosotros venimos buscando en la provincia de Misiones. toda la línea productiva desde el área misma del productor el área de trabajo y la cadena de industrialización y comercialización no sólo en el aporte financiero sino también en el aporte de tecnología, de conocimientos y de capacitación para todos los pequeños productores o los productores de la agricultura familiar de la provincia de Misiones. Por eso vamos a anunciar esta nueva línea de crédito que ya hay otras que las tenemos esta nueva línea de crédito del programa de fomento a la familia agricultora es una nueva línea de crédito para apuntalar la producción industrialización y comercialización con asistencia técnica y crediticia a hombres, mujeres y jóvenes de la agricultura familiar en contexto de ruralidad. Lo hacemos a través del fondo de crédito Misiones como el organismo financiador y la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia como institución que implementa el programa y que lleva adelante las políticas públicas y consta de las siguientes líneas hasta 150.000 pesos para producción primaria e industria manufacturera con una tasa del 10% anual a un periodo de gracia de 6 meses y con un plazo de 60 meses en las cuotas para su devolución. La otra línea va de 150.000 pesos 150.000 pesos a 350.000 pesos para producción primaria e industria manufacturera vinculada o no a la producción primaria tendrá una tasa del 12% anual un periodo de gracia de 9 meses y un plazo para su devolución de 60 meses. Estas son las líneas de financiamiento en créditos para el área productiva en este programa de fomento a la agricultura familiar en la provincia de Misión.